In line, Alejandro Osorio, Alejandro Osorio. Entonces, moverte, por eso ahora, el ritmo de verdad. En line, Alejandro Osorio. 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 ¿Quién te dejó? ¿Quién te dejó? ¿Quién te dejó? Volver, volver ¿Quieres volver? ¿Qué te pasa mentirosa? Eso no se va a poder Tengo memoria y me olvido Todo el daño causado ¿Cómo te atreves a pedirme Que regrese a tu lado? ¿Acaso te has vuelto loca? ¿Acaso te metiste coca? Te dije que te alejaras Que guardaras distancia Porque no soportaba Tu celos y tu arrogancia No me busques, niña hermosa Olvídame con la rosa Adiós, amor Adiós, amor No eres tú, no eres tú Soy yo Adiós, amor Adiós, amor No eres tú, no eres tú Soy yo Te lo primo No, 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 no Yo no me metí cocas Con puras incoherencias Las que dice tu boca Ni mota, ni rosa, ni ninguna otra cosa Y si te miro con otra No me pongo celosa Y tus palabras ofensivas No me quitan Acá estoy parchado en la habitación Con dos bebecitas echando pasión Una de ellas me mordió Y la otra algo en la boca se metió Adiós, amor No eres tú, no eres tú Soy yo Es mentira que ya olvidaste lo que vivimos Si ya no volvimos fue porque no quise O ya se te olvidó Quien te dejó fue yo Es mentira que ya olvidaste lo que vivimos Si ya no volvimos fue porque no quise O ya se te olvidó Quien te dejó fue yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Pondidon's Floor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Go 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 Toma el país Alejandro Osorio Alejandro Osorio Alejandro Osorio Alejandro Osorio Alejandro Osorio Alejandro Osorio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!